Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo que rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Y haz que la maldad no termine y que el deseo mata que conmigo termine Si te sientes sola, nunca no te va a lograr, cápate conmigo y quídate las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo que rank y que nada pasaba Ya tengo ese efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión, esa ropa La curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo nos veremos al más allá Y en cuestión de segundos, yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu decimbo Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que rank y que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo que rank y que nada pasaba En cuestión de segundos, yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu decimbo Ey, solo hace falta una mirada y un par de palabras para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com Otro nivel de música Montana de producer Perreque Neo Flow Bam, bam Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que viajamos a cada rato Y ya casi estamos viviendo en un avión J.AlvarezMusic.com On top of the world music Flow music Ok Para mi es un placer conocerte bebé Jaja See ya Pero nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar me llaman ¿Tá bien? Dale ¡Gracias!